¿Cómo está Olivero? Bienvenido, ahorita te explico, mientras tanto la TF por la línea, ya llega la Lord por la línea superior, directamente ya se va a generar la TF, ya llega el Lord, directamente ulti también por parte de Juli intentando defender, ulti también por parte de Paz, no sé si va a aguantar la presión, no Waze, ¿dónde te sentaste también? Jorge Wario directamente ulti, esto es bueno para el equipo de Fury, pero rápido se retrae el equipo de los mapaches, no se sobreextienden, pero el Akai si se sobreextendió, quisieron tumbar a esta torre, pero lo pillaron mal parado. El premio es un pre-spaul de 250 dólares, para el primer lugar son 130 y tantos dólares, para el segundo son 80 y tantos dólares, siempre está tanto, HAL solo contra el mundo, ¿pero dónde caminaste? Se lo bajan y también Juli, ¿pero qué pasó? ¿qué está ocurriendo? ¿qué está acontecendo acá, manito? Ya, basta, pero tanto ahí Jorge Wario, mi poke ulti también por parte de Panderson, tiene que voltear también, Oh My Venus para intentar salvar a Sujichon, prosigue la persecución, que se le hace crecido, va a activar ulti señores, ulti también por parte también, va a hacer daño suficiente, pero no, parpadea muy bien Kenny y se sale de la zona de Wanwan. Ahora vamos a ver por parte de acá, vamos a ver si va a generar ATF, directamente White, directamente le entra con todo a Panderson, también entra también HAL solo contra el mundo, pero ya tiene ulti, cuidado, ya tiene ulti por parte de Kaylin, la va a activar, sí señores, vamos a ver, no nos anima todavía, directamente entra con todo, con un HAL, HAL, eso es el objetivo, pues tiene que parpadear para ponerse seguro y cuidado con la Wanwan, está siendo muy molestoso la Wanwan, no lo dejan hacer nada. Y vamos a ver chicos, porque el lore, el lore mejorado, el pocho lore mejorado, ya salió y el equipo de Mapache no lo da dos veces, pero tanto vamos a ver si el equipo de Fury va a intentar pelear esto, no parece decidido, se anima y no se anima, Juli ya viene, HAL, ULTEA directamente, perfecto, va a entrar, si va a suficientemente ulti, va a ir por parte de Yushon, pero no, wey los trae de una manera, mientras tanto Jorge Wario directamente, sus objetivos, sí señores, directamente a los pequeños daños, directamente a Willy, lo castiga de buena manera, también por parte de Fabi, y lo pokea, pero muy mejor parado el equipo de los Mapaches. Tratando, vamos a ver por acá, simplemente se relaja, van a tener que esperar un poquito que ya aparezca el lore mejorado, que va a salir seguramente por la línea inferior, no, la línea superior, me equivoqué, por la línea superior, ya el lore mejorado, ya salió por acá la línea superior. Ahora vamos a ver como el equipo se va a organizar, ya los Mapaches, se tiene que organizar muchísimo mejor, para intentar ya coordinar todas las líneas, ya Wanwan intenta limpiar esta línea, para intentar presionar de buena manera ya las 3, ahorcar al rival, y vamos a ver, ya llega acá, Wise intenta hacer también presionar aquí en el superior, Wanwan en la línea inferior, y todo el equipo por la línea del medio. El lore ya va a impactar, ulti también por parte de Ibis, ulti también por parte de Amin de Wise, no, White está bien ulti, me está tratando, Hard, directamente con el pollito, pero no, tiene que parpadear, se pone seguro, Wanwan por acá, le metan ulti por parte de Wise, lo ponen atrás a Lapu-Lapu, y yo creo que esto va a ser todo para él. Sí señores, voltea, pero no, ¿qué hizo? Will, parpadeó hacia adelante y se regaló, y parece que esto va a ser todo para el equipo, vamos a ver si va a defender muy bien el equipo también de los Fury, pero no, creo que no va a ser suficiente. Y esta, y esta partida, sí señores, va a ser para el equipo de los mapaches, no sé qué pasó por la cabeza de Will, pero me van a obligar a hacer sorteo chicos, sorteo para ver quién se va a llevar el primer. Vamos a ver chicos, un ratito por acá, vamos a hacer sorteo, quien va a ser el primer pick, y el primer pick va a ser para los mapaches, mapache es el primer pick de nuevo. No sé si medría, así que me grabé esto. que salió ya pidieron que son los premios Pocho, las salas de 5 baneos son permanentes, las salas de 5 baneos, no, no son permanentes chicos, solo son temporales las salas de 5 baneos son temporales, no son permanentes chicos eso es lo malo esta es la segunda y tercera partida de esta primera serie, esto va uno a uno para ambos escuadrones eu sou a encarnação do poder da luz es hora de eletrizar o campo de batalla hora da minha vingança hora da minha vingança orologia al meu oficio chigi e o meu nabi Ahora si chicos volvimos Por los mapaches Vamos a ver los baneos Por parte de los mapaches Banearon también Caja Una Parsa Fury baneó Digi Y una Joy Muy bien por parte de ellos Esto va 1 a 1 chicos Y ahora esta es la partida Decisiva Vamos a ver que equipo Se va a llevar a esta victoria Por parte de los mapaches Banean una Valentina Muy bien por parte de ellos Y vamos a ver Todavía le queda Por parte de Fury Le queda banear Esta Arlott No se si van a contar Con banear Arlott O banearle otras cosas Hay que ver todavía Que es lo que va a decidir El equipo de Fury Vamos a ver La piensa La piensa el equipo de Julian Y si señores Un Faramis Lo han baneado No lo quieren ver En su posición Y no lo duda dos veces Jorge Wario Jorge Wario Con el Arlott Lo asegura muy bien Mientras tanto Por el lado de Fury Har asegura la melisa Y es un ADC muy bueno Si señores Uno de los ADC Que está en meta actualmente Y otra vez Lo veremos a Kenin Con la IV Y esperemos Que en esta partida Si le pueda Funcionar ¿No? Mientras tanto Los mapaches Apuestan nuevamente Con esta Kai Jungla de Wise Y vamos a ver Fabi Si va a optar Nuevamente Con su Wanwan Ah no señores Otra vez Wanwan Que no lo hizo tan mal La anterior partida Aunque no pudo activar En varias ocasiones La ulti Es un buen ADC ¿No? Y para decirle Más sincero chicos Es un poquito mejor Que Melisa Un poquitito mejor